Al principio de la creación del mundo, en el segundo día Dios creó el cielo y la tierra. Y en ese mismo día, Dios creó a los ángeles, arcángeles y querubines. Y estos seres celestiales morarían en los cielos junto al Creador. Entre los magníficos seres estaban los famosos arcángeles Gabriel y Miguel. Pero también había otra entidad que destacaba entre las demás por su belleza y esplandor. Su nombre era Lucifer. Era la criatura más elevada que Dios había creado. Pero a pesar de tener tantas cualidades, o quizá porque tenía tantas cualidades, Lucifer se dejó llevar por la soberbia. Que es el vicio que lleva a la arrogancia, la vanidad y el orgullo desmedido. El orgullo es uno de los famosos siete pecados capitales. El orgulloso Lucifer se consideraba tan perfecto que decidió crear un trono para sí mismo. Y este trono estaría incluso por encima de Dios, que deseaba ser como Dios. Para llevar a cabo su plan, el ángel maligno convenció a otros ángeles para que se reunieran a su alrededor mediante una mentira. Y así el padre de la mentira tenía a su lado a un tercio de los seres angélicos que habitaban los cielos. Juntos iniciarían una batalla por la toma del cielo. Pero Lucifer se encontraría con un adversario formidable. Este era el arcángel Miguel, que comandaba la milicia celestial compuesta por los ángeles leales a Dios. Las entidades corrompidas por Lucifer lucharían contra los huestes de Miguel. Y el mundo se estremecería durante esta gran batalla que decidiría el destino del universo. Los ángeles empezaron a dominar a las entidades rebeldes. Y una a una empezaron a ser derrotadas. Lucifer, al darse cuenta de que era necesaria alguna medida desesperada, tomó la forma de un poderoso dragón. Comenzó el gran duelo entre Lucifer en su forma bestial y el arcángel Miguel que luchaba portando una espada de fuego. A pesar de todo su poder, el dragón no fue rival para Miguel, pues tenía a Dios de su lado. Lucifer y sus arcángeles malvados fueron expulsados del cielo. Su caída del cielo los alejaría aún más de Dios. Los rebeldes serían conocidos como los ángeles caídos. Pero Lucifer recibió un castigo aún mayor. El que era el más bello de los ángeles se transformó en el horrendo Satán. Lucifer y sus ángeles caídos habrían entonces de habitar el infierno. Pero aún derrotado, Satanás quiso vengarse de su creador. Y decidió atacar a su mayor creación, que era el hombre. El que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Satanás en forma de serpiente entra en el jardín del Edén. Y convence a la ingenua Eva para que pruebe el fruto prohibido. Y a través de su lengua engañosa, Lucifer fue responsable del pecado original, que provocó la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Satanás dedicaría ahora todos sus esfuerzos a alejar al hombre de Dios y convertirlo en pecador para que no encuentre el camino al paraíso. Lucifer, el ángel caído, rechazó la gracia de Dios y pasará la eternidad intentando destruir su obra. El ángel caído, rechazó la gracia de Dios y pasará la gracia de Dios y pasará la gracia de Dios.